Muy buenos días mi querida Andreina Baiteare, feliz de la vida de compartir otro espacio con ustedes. No se despeguen de la televisión porque tenemos demasiada información, así es que pónganse cómodos, pero hay que iniciar con lo más importante, mi querida Baiteare. Claro que sí, nos vamos con los acontecimientos que serán noticia durante toda la jornada y a nombre de todo el equipo que hace este espacio posible, comenzamos, esto es Primera Línea. Regresamos a Primera Línea, gracias por continuar con nosotros. Les platico que el Estadio Azteca estará abierto para la final de vuelta entre Cruz Azul y Santos, el aforo permitido no aumentó, seguirá siendo del 25%, lo que equivale a 21.800 personas, a diferencia del Estadio de Torreón que le permitirá el ingreso al 70% de su afición, pero pues el Estadio de Torreón es muy chiquito, por lo que equivale a 20.000 personas. Así es, la verdad, lo tengo que admitir, he extrañado los partidos de la selección mexicana y pues bueno, ya estamos listos para este sábado, pero antes de eso también hay que platicar que se dio a conocer la convocatoria de las selecciones y obviamente por obtener este título de la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Y ahora hay que hablar de Pedro Aquino, jugador de la América, que en conferencia de prensa con la selección de Perú dejó en claro que las rivalidades en el fútbol se hacen a un lado cuando tienes que apoyar a un compatriota, el cual es el caso de Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul. Hay que escuchar al jugador de las Águilas. Pues ahí está un jugador de la América deseándole al Cruz Azul que levante la copa. Y a nada de hacerse oficial, Salvador Reyes, futbolista que juega en Puebla, será anunciado en las próximas horas, hablando de jugadores de la América, pero los que están en el ojo del huracán, los que han llamado la atención de una mala manera, tal es el caso de Richard Sánchez, Leo Suárez, Nicolás Benedetti y Roger Martínez. Entonces, por los protocolos sanitarios que se deben de seguir teniendo en cuenta, pues el momento que estamos atravesando, no es bien visto que se expongan al contacto con mucha gente. Hasta aquí la primera parte de los deportes. Regreso con ustedes porque más adelante tenemos información muy relevante sobre el día de medios de la final de la Liga BBVA MX. ...túbol mexicano porque las chivas ya están buscando nuevos refuerzos y era de esperarse que mostraran interés en Eduardo, el mudo Aguirre de Santos Laguna. Se llevó a cabo el día de medios de la final de la Liga MX, donde Luis Romo, jugador de la máquina, fue más claro que nada y contundente al decir que los jugadores ya están libres de presión por los años sin título, nada más les recuerdo que van 23, confían en que la palabra cruzazulear dejará de existir y de hacer eco en el cuadro de la cementera y eso solo será cosa del pasado cuando se logre el campeonato. Pues su mentalidad es ganar el jueves y ganar el domingo, ojalá que así lo reflejen en la cancha. Ahora vámonos a Europa porque la final de la Champions League se juega este sábado, pero de ahí en más los gastos están pagados para 6 mil personas. Y bueno, segundo día de entrenamiento de la selección en Dallas, vámonos con David Medrano que nos tiene información importante de la selección mexicana. Adelante David. Muchísimas gracias Don David, así es. Vamos a ver si Gerardo el Tata Martín en este partido contra Islandia empieza a ser ya el once titular con el que jugaría en el Final Four de la Liga de las Naciones de la CONCACAF. O como bien lo dices, le da oportunidad a esos otros jóvenes de ver pues que también se están jugando un boleto para participar en la Copa Oro o muchos de ellos también en los Juegos Olímpicos. Vamos a estar muy al pendiente de esta situación. Y pues bueno, a ver si también en algún momento se logra colar Javier el Chicharito Hernández que ante la ausencia de delanteros que hay todas en las redes sociales lo están pidiendo a gritos por el gran momento que vive este delantero mexicano. Hasta aquí la segunda parte de los deportes. Regreso con ustedes. Y yo de Belinda. Pero bueno, Carlos Vela subió una foto a sus redes sociales donde muestra que ya fue vacuna. Y estamos leyendo sus comentarios, los leemos y también los respondemos. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues hasta aquí nuestra cita en Hechos Primera Línea. Quédense ya bien hechos ahí. Feliz mitad de semana. Nos vemos mañana con más información.